Veníamos de jugar la liga, nos quedamos eliminados por ahí por un error y queríamos revanche y lo tuvimos pronto. Sabemos que es una copa que se organizó ahora, una copa seria y lo tomamos como tal. Así que la única forma de volver a ser protagonista es ganar estos partidos así. Difícil en la cancha de la Pica, un rival difícil, pero bueno, yo creo que se vio en la cancha que fuimos superior y merecimos la victoria. ¿Hoy se sacaron un poco también la mufa de haber perdido por dos empates y por esta historia? Sí, seguro. Te da bronca porque hacés un esfuerzo durante todo el año para que se te escape por esos detalles. Pero bueno, se asumió el error de parte de todo Mitre y como te digo, la única forma de revertir esto es jugar a muerte así como lo jugamos hoy. Empieza una etapa nueva, un campeonato nuevo para nosotros. Ojalá que sigamos peleando finales.